Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA. Vamos a hablar sobre las noticias de la NBA, el juego de Phoenix contra Portland, ya que pasó algo importante en ese juego. También las noticias de los Lakers sobre el juego de mañana. Pero primero le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además, si pueden suscribirse al canal, donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA. Y por último, voy a la información de mis redes si me quieren seguir. En Twitter hablo sobre el equipo de Los Ángeles Lakers y sobre la NBA en español. Primero, vamos a ver las noticias acerca del equipo. En esta noticia miramos que un artículo de Los Ángeles Times puso que LeBron James, Anthony Davis y Danny Schurden pueden jugar el día de mañana contra el equipo de Indiana Pacers. Y personalmente hay que esperar a ver qué pasa el día de mañana, ya que hemos mirado en varios reportes durante la semana de que LeBron James iba a jugar el día martes, después el día miércoles. Y no terminó jugando ninguno de esos días. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. El día de mañana van a jugar contra el equipo de Indiana Pacers que todavía tiene algo pendiente en la conferencia del Este. Ahora mi nueva siguiente noticia es acerca del Salón de la Fama. El evento del Salón de la Fama va a pasar a las 2.30 horas de California, a las 5.30 de la tarde de la costa del Este de Estados Unidos. Y el evento va a ser televisado por ESPN. En el evento van a introducir a Kobe Bryant, a Kevin Garnett y a Tim Duncan. Y esos van a ser los tres jugadores que van a ser introducidos en el Salón de la Fama. Y durante ese evento Michael Jordan va a presentar a Kobe Bryant al inicio, cuando introduzcan a Kobe Bryant al Salón de la Fama. También Vanessa Bryant va a estar a la parte de Michael Jordan. Vamos a ver qué dice Michael Jordan el día de mañana en ese evento. Ahora miramos la siguiente noticia y eso es acerca de lo que dijo Jerry West después de lo que dijo la dueña de los Lakers. Donde Jerry West se molestó al no ser incluido entre los mejores 5 Lakers de la historia de la NBA. Y a lo que se refiere Jerry West es que la dueña que es Ginny Bass mencionó en un podcast sobre los 5 Lakers que han sido más influenciales en la franquicia. Y las 5 personas que ya mencionó fue Karim Aldujabar, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson y Phil Jackson. Y lo que voy a decir es que Ginny Bass y Jerry West nunca se han caído bien. Aparentemente Jerry West dejó la franquicia de los Lakers porque a él no le gustó la idea de que Ginny Bass fuera la novia del director técnico en ese tiempo del equipo de los Ángeles Lakers. Y desde entonces creo que habría un problema entre ambos. Y también pienso que esa fue la razón por la cual Jerry West no regresó a la franquicia. Si se recuerdan cuando los Lakers estaban buscando a un man en general, en vez de estar buscando a Jerry West, el equipo de los Ángeles Lakers contrató a Rob Pelinka. Y personalmente yo creo que Ginny Bass debió haber puesto a Jerry West en vez de Phil Jackson. Phil Jackson creo que es el mejor director técnico de todos los tiempos. Sin embargo yo creo que Jerry West ha hecho más por la franquicia que Phil Jackson en mi opinión. Pero como fue el novio de Ginny Bass creo que por eso fue que ella lo tuvo en esa lista. Pero personalmente como lo he dicho yo creo que Jerry West se merecía estar en esa lista en vez de Phil Jackson. Pero entiendo la razón. Ya además Jerry West tiene una estatua afuera del estadio de Staples Center. Ha hecho más por la franquicia. Pero entiendo la razón por la cual Ginny Bass lo dejó afuera. Porque todos sabemos que no se da muy bien con Jerry West. Por lo que pasó obviamente hace mucho tiempo. Bueno vamos a hablar sobre el juego de los Lakers que van a jugar el día de mañana a las 10 de la mañana hora de California. Y ese juego va a ser contra el equipo de Indiana Pacers. Lo cual no creo que sea un juego fácil para el equipo de los Lakers. En este momento son los favoritos para ganar. Voy a hablar rápidamente sobre las estadísticas. En este momento el equipo de Indiana Pacers está en el sexto lugar en puntos anotados. Los Lakers en el lugar número 22. En el porcentaje de triple los Lakers están en el lugar número 22. Indiana Pacers en el lugar número 17. En rebote los Lakers están en el lugar número 15. El equipo de Indiana en el lugar número 25. En pérdidas de balones el equipo de Indiana en el lugar número 13. Los Lakers en el lugar número 29. En tapones el equipo de Indiana es el mejor equipo de toda la liga. Y el equipo de los Lakers está en el cuarto lugar. Y que tan efectiva la defensiva de los Lakers está en el primer lugar. El equipo de Indiana en el lugar número 14. Y ofensivamente los Lakers tienen el lugar número 24. y el equipo de indiana en lugar número 15 y vamos a ver qué pasa el día mañana los lakers van a jugar a las 10 de la mañana después de ese juego recuerden que voy a hacer un vídeo de resumen análisis en este canal y le voy a poner los comentarios el equipo los lakers creo que no están tan preocupados si van a jugar el torneo del play-in porque lo que hemos mirado durante la última semana es que lo más importante que obviamente es la decisión correcta es de que lebron james y anthony davis estén a 100% vamos a ver qué pasa ahora vamos a las noticias acerca del nba después vamos a hablar sobre los juegos primero la noticia que anunció chum cha ryanian que doy howard ha sido suspendido por un juego después de haber recibido su falta técnica número 16 de la temporada y la otra noticia es que chum cha ryanian dijo que la liga está pensando en cambiar las reglas para los jugadores que se han vacunado y ese tipo de cambios serían de que no tendrían que usar la máscara además no tendrían que mantener la distancia con otras personas excepto en ciertas condiciones ahora para las personas que no se han vacunado las reglas van a seguir igual como están en este momento de los lakers basado en la entrevista que tuvo denis shooter hace dos o tres semanas atrás él en una entrevista dijo que casi todos los lakers han sido vacunados excepto él que obviamente está sobre los protocolos de salud y lebron james eso es lo que dijo él en una entrevista sin embargo ni los jugadores ni el equipo ha confirmado esto lo que sí hemos visto es que anthony davis y dijo que él se había vacunado en una entrevista durante la semana pasada creo él dijo eso que lo había hecho por su familia y por la decisión que él mismo tomó ahora miramos acerca de los juegos de ayer donde el juego más importante de la noche y creo que fue el mejor juego fue cuando el equipo de phoenix terminó derrotando al equipo de portland por un punto y esa victoria fue importante para el equipo de los lakers porque todavía tienen la esperanza de llegar al quinto puesto o al sexto puesto todo depende que va a pasar el día de hoy con el equipo de dallas si hubiera ganado el equipo de portland la única esperanza que tenía goleques para no estar en el torneo de playing si dallas perdiera los últimos dos juegos ahora acerca sobre ese juego pasó algo importante porque lo que he dicho que los árbitros han tenido mala temporada y en esta última jugada vamos a ver lo que ocurrió el equipo de phoenix está abajo por un punto sin embargo marcaron una falta al jugador creo que fue norman powell en una falta que le cometió a devin booker ahí y realmente no creo que era falta pero como lo he dicho el arbitraje ha sido malo durante toda la temporada ojalá que realmente mejore ya cuando empiecen los playoffs porque han habido bastantes equipos que han trabajado bastante durante la temporada y un tipo de jugada que marquen así los árbitros podrían decidir un juego durante los playoffs que obviamente sea algo malo para esa franquicia o para ese equipo y la nba tiene que mejorar el arbitraje ojalá que hagan mejor trabajo los árbitros durante las próximas temporadas ahora para la próxima temporada sugerencias mías que podría ser la liga sería contratar más personas y darle mejor entrenamiento ahora sobre ese juego fue un excelente juego creo que durante esta semana hemos mirado dos de los mejores juegos durante toda la temporada el juego los leques contra el equipo los knicks y este juego que fue excelente desde el inicio hasta el final ahora vemos el siguiente juego también que fue importante la conferencia del este donde el equipo de miami hit dominó al equipo de filadelfia el equipo de filadelfia tiene a ben simmons y también tenía joel envid y el equipo de miami hit está de regreso creo que es uno de los mejores de la conferencia del este después de las últimas semanas lo interesante lo que tiene el equipo de milwaukee en sus manos por ejemplo el equipo milwaukee si derrota el día sábado al equipo de miami hit pueden jugar con ese equipo en la primera ronda los playoffs sin embargo si el equipo de milwaukee llega a perder contra el equipo de miami el día sábado en ese caso jugarían contra el equipo de new york knicks durante la primera ronda los playoffs y si miami hit llega a pasar la segunda ronda los playoffs jugarían contra el equipo de filadelfia lo cual yo creo que derrotarían el equipo de filadelfia en una serie 7 juegos es lo que pienso yo el equipo milwaukee jugaría contra el equipo de los brooklyn eggs en la segunda ronda los playoffs vamos a ver qué pasa el día de mañana ahora vemos el siguiente juego donde el equipo de los knicks terminó derrotando el equipo de san antonio y con esa victoria el equipo de los knicks mantiene la sexta posición y está esperando el resultado de miami contra milwaukee el día sábado hablando sobre milwaukee terminó derrotando el equipo de indiana pacers ya ni su 40 puntos y 15 rebotes algo sobre el equipo de indiana a pesar de la derrota creo que todavía van a jugar fuerte contra los lakers están empatados y tienen el mismo récord que el equipo de charlo por eso es importante ese juego para ellos ahora miramos el otro resultado donde el equipo de denver terminó derrotando el equipo de minnesota y el equipo de denver también tiene en sus manos contra qué oponente van a jugar durante la primera ronda si llegan a perder contra el equipo de portland en ese caso no jugarían contra los lakers durante la primera ronda de los playoffs obviamente los lakers tienen que ganar los últimos dos juegos para que eso pase también ahora miramos el siguiente resultado donde el equipo de memphis eliminó al equipo de sacramento y con esa victoria el equipo de memphis se asegura de tener una oportunidad de llegar a la octava posición si ganan el día domingo contra el equipo de welling state ahora sobre el juego del día de hoy y estos son los juegos importantes el equipo de toronto contra dallas el equipo de los ángeles clippers contra houston el equipo de newland pelicans contra golden state y sacramento contra memphis y esos son todos los juegos importantes vamos a las posiciones y también los juegos del torneo del play-in en este momento cómo están primero las posiciones que el equipo de utahs tiene el primer puesto el equipo de phoenix segundo el equipo de portland caen al sexto puesto y los cuatro equipos del torneo de play-in de la conferencia del oeste los lakers golden state memphis y san antonio el resto de los equipos han sido eliminados de los playoffs ahora de la conferencia del este al equipo de philadelphia en primer lugar el equipo de brooklyn en el segundo el equipo de milwaukee en el tercero y los cuatro equipos que están en torneo del play-in el equipo de boston charlotte indiana pacers y washington washington va a jugar el día de hoy sin embargo no va a tener a bradley mill el único equipo que no ha sido eliminado es el equipo chicago bulls en este momento y el equipo de chicago está esperando de que el equipo de washington pierda los últimos dos juegos y chicago tiene que ganar los últimos dos juegos para entrar al torneo de play-in ahora sobre los juegos del torneo de play-in en este momento el primer juego sería los lakers contra los warriors en los ángeles el ganador jugaría contra phoenix sands en la primera ronda de los playoffs y el perdedor de ese juego jugaría contra el ganador de memphis contra san antonio para ver quién avanzaría para jugar contra el equipo de utahs en la primera ronda de los playoffs eso sobre la conferencia del oeste sobre la conferencia del este el equipo de boston contra charlotte el ganador jugaría contra el equipo de los brooklyn nets en la primera ronda y el perdedor de ese juego jugaría contra el ganador de washington contra indiana y el que gane ese juego jugaría contra el equipo de philadelphia en la primera ronda de los playoffs y si miran indiana charlotte tiene el mismo récord sin embargo charlotte ganó la serie contra el equipo indiana y eso serían los juegos del play-in en este momento obviamente vamos a ver qué pasa en el último juego contra golden state contra memphis porque los lakers podrían jugar contra memphis si memphis termina derrotando el equipo de golden state bueno sería todo por el vídeo le pueden dar un like si quieren apoyar el canal además se pueden suscribirse canal donde voy a continuar hablando sobre los lakers también sobre la nba y por último voy a hablar y dejar mi información de mis redes si me quieren seguir en twitter hablo sobre los lakers también sobre la nba en español por último voy a mandar los siguientes saludos para terminar el vídeo y esos saludos son para jose cruz para abdiel vigil para nelson navarro para jose ribera para jaguar para jose rivas para harlem al monte para manuel mateo para william morales y los últimos para terry wonk félix francisco para joel para estuardo fajardo y para albert a raiz y bueno esto era todo por el vídeo les doy gracias por ver el vídeo que tenga un excelente día una excelente noche y cuídense y y y y y y y y y Gracias.